¡Veamos a la gente de los campos de Guerrero, compadre! ¡Veamos a la gente de Villano! ¡Veamos a mis grandes amigos, los de Michoacán, compadre! ¡Y el centro de México! ¡Y que bueno, compadre! ¡Arriba México, compadre! ¡Ahí estamos todos, compadre! La presencia de su ligado, su grupo de pactos 7, compadre! ¡Ve que por aquí ya les empezaba a dar más un poquito de larga, compadre! ¡Ahí ya saben que así es esto, compadre! En este estamento, se desconecta y se hace todo, compadre! ¡No, no es posible! ¡Yo quiero que se les esté pasando de lo mejor, compadre! ¡Estamos aquí de la gente! ¡Estamos aquí de la gente!